¿Están excluidos los hombres de su ministerio? No, no, no. Primero iba a eso porque es muy sencillo. No, no lo están. Pero vamos, que igual que muchas veces y durante muchos siglos, me atrevo a decir, hemos estado toda la sociedad, hombres y mujeres, gobernadas exclusivamente por hombres, pues creo que tampoco pasa nada porque las personas más competentes para desempeñar posiciones de responsabilidad sean mujeres en un ministerio que además es el ministerio de igualdad.